¿Lista? ¡A la carga! The Disney y Pixar Soul ¡Sí! Red La competencia es dura, ¿verdad? Y Luca ¡Ve más rápido! Ahora llegan al cine ¿No? ¿Me la creo? Te enamoraste de ellas La vida está llena de posibilidades Ahora revívelas por primera vez en la pantalla grande ¡Será fabuloso! Tal vez me gusta esta nueva yo Tengo la piel de gallina, miren